Bienvenida a Ceci Marani, a Nadie Dice Nada. Muy buenos mediodías, ¿cómo están? Lindo buenos mediodías, está bien que se diga así. Hay que usarlo, ¿no? Está muy bien. Che, ya nos contactamos con el pibe, no nos respondió todavía para llamarla. No, no espera, eh. Pero estamos a la espera, eh. Yo le puse, hola, ¿podemos llamarte de la radio? Bien, bien. No expliqué el tema para fingir demencia. Perfecto, muy bien. No me lo quiero todavía. Ahora cuando lo vea, y si no, lo llamaremos mañana o cuando conteste. ¿Cómo anda Ceci Marani? Muy bien. Es como la Ceci Marani de Paraguay. Sí, me gusta. Ceci Guaraní. Ceci Marani. Me encantaría ser la Ceci Marani de Paraguay. Te tocó ser la de Argentina, loquita. Me gusta también. Mejor. Estoy ok. ¿Estás ok? Sí. ¿Saben que el otro día pensaba un tema de apertura para el programa? Lo tiro. A ver. En algún momento por ahí les gusta. Sí, porque a Nacho no se le cae uno. Así que sumamos. Hablar de algo que hiciste de lo cual no pudiste volver. Como que algo que probaste por el ego. No me pude bajar. Claro, no te pudiste bajar nunca más. Por ejemplo. Tipo, empecé a dormir desnuda. Yo dormía. Me fui sacando de una prenda de ropa, ¿viste? Primero tenía un pijama. Que un pijama en realidad era la remera del cuarto exnovio que tuve. Y el jogging de no sé qué. Del segundo. Después dije, bueno, claro. Y me saco el jogging. Y duermo con la remera. En tanguita. Después me saco la... Diría de los podcast. Sí. ¿Tanguita? Apenas tal. Siempre tanga. Tanga, siempre tanga. Después me saco la remera. ¿Y qué color? Solo tanga. Después me saco todo. Y ahora me llego a poner una remera y ya me siento ahogada. O sea, dormís en... Pará. En tetas. En pezones. Y en bombacha. No. ¿En vagina? Nada, en vagina. Cuando pasás ese umbral, quizás no volvés. No es lo mismo dormir con bombacha que dormir sin bombacha. Son dos cosas completamente distintas. ¿Pero no te sentís desnuda? Sí. Y es lo lindo. Pero de hecho después como que me pesa la ropa durante el día. ¿Y la tanguita? Sin tanga. ¿De qué color? No es de... ¿Color piel? Picarona. ¿Viste que a todos le hice picarona? Sí, sí. Y encima todo queda bien. Ay, pará. Sí, sí. Puedes decir de Capricornio por si preguntaban. Ay, de Capricornio. No, pero Capricornio no. ¿Y dormís desnuda? Sí. Picarona. De Capricornio. Todo es picarona. Decirlo, pero digamos cualquier cosa. Todo es picarona. Con la palabra Capricornio se forma picarona. Ah, ¿en serio? Claro, sí, sí. Esa cabeza huela, Ceci. Mirá. Che, Ceci. Y en la intimidad hablas al revés también. Sí, me piden, sí. A ver, gemía al revés. ¿Cómo es, cómo es? Porque tenés que ir desde el soplido final al... Medio coreano. Medio coreano. Sí, medio... A ver, a ver, a ver. Hacelo de corrido, hacerlo de corrido. Es un estornudo. Es coreano, es coreano. Lo pasás al revés y es un gemido. Me encanta. ¿Cómo podemos hacerlo? No podemos. Hay gente que no se debe acordar que Ceci habla al revés. Ceci sabe hablar exactamente al revés. Por ejemplo, de si... Ce hablar exactamente al revés. Ce verla, et ne mad casque, ralba es. Si acá tuviésemos una aplicación, lo podríamos... La tengo en el celular. Antes lo grabábamos, pero todos le creemos. Hay que creerle, porque la verdad es que lo hace. No voy a mentir con esa estupidez. La verdad mentiría con otra cosa. Decí eso, decí eso al revés. Ce dipuche, acenoc, ritnem ayobon. No voy a mentir con esa estupidez. Es literal otra cosa. Si quisieras hacerlo de mentira, yo tampoco puedo. ¿Qué diría? Nadie me creería porque no tiene... Claro, claro, claro. Para mí igual, eso lo hablé el otro día con Marcos, mi amigo. Hay algo en tu cerebro que está distinto al nuestro. Como una tecla que le activaron, que en el de todo el resto está desactivado. Y por eso lo podés hacer sin siquiera pensarlo. ¿Entendés? Lo hacés como... Nada, tu cerebro es distinto. Pero el otro día lo hablábamos fuera del aire. Y para mí es cuál es la diferencia con otro idioma más. Con que yo haya aprendido un idioma desde muy chiquita. No, no, pero es peor. Porque tenés que pensar cada palabra, pero al revés. Y cómo suenan, no solo las letras. Bueno, eso lo fui como optimizando con el tiempo. Como que cuando era chiquita decía solamente una palabra, después oraciones más largas y después la X la digo como SK porque es K, al revés con el Z. Necesito que encuentre la manera de capitalizar ese talento. Sí, no está en el guine o algo. No está en algún lado. No, el guine tampoco es capitalizar. Yo le ofrecí el 73% de las ganancias al que le saque plata esto. Perdón, está Marti Benza que lo hace también. Sí, es verdad. Sabés que siempre me... O sea, una vez me escribió, no me contestó. Yo es muy rápida. Es muy rápida. ¿Pero en qué hablaron? ¿Al revés o bien con Marti? Claro, usted tiene que hablar así. No, al derecho. No, es que... Yo creo que a ella si le mandás un mensaje, le tenés mandado un mensaje al revés. Para llamar su atención. Tenés que hacer un videíto con ella. Hagan un video hablando al revés o algo así. ¿Pero vos creés que me va a dar bola Marti Benza? Obvio. En serio, no me da mucha bola. Yo le escribí. ¿Quién le pinta de buena onda? O sea, no es muy fácil. Es que debe recibir 400 mensajes, no sé si... Pero no hay gente que habla al revés. Claro, son la única. ¿Cuánta gente habla al revés? ¿Te ha pasado a encontrarte con otro? En Facebook tenemos un grupo que se llama Fonética Inversa. Toda gente de Latinoamérica. Hay un mexicano que lo invitaron a Miami. A mí no me invitaron. Mirá, mi mejor amiga trabaja con ella. Así que le puedo decir directamente, tengo a alguien que habla al revés como vos. Que venga acá y que haya una charla con Ceci Marani. Sí, me encantaría. Podríamos hacer eso. ¿Vos entendés? Ya te lo tramito. Se pueden comunicar tipo telepatía, ¿no? O sea, se pueden comunicar... Mira, no tanto en realidad. Por dos cosas para mí. Porque otra gente que habla al revés lo hace de otra manera. Ponerle que acentúa la palabra en otro lado. Y además, yo estoy acostumbrada a agarrar una frase al derecho y dar la vuelta. ¿Lo contrario o no? Claro, no, lo contrario. No lo tengo entrenado. Entonces, puedo igual, como si me hablás medio lento, como sacarle la ficha. Pero es como que no sé dónde termina una palabra. Claro, no es fluido. Mándenle este clip a Marti Benza. Porque estaría para que venga acá. Y si te sale a escribir también al revés. Marti Benza. No le manden este clip. Mándale este clip. Mándale este clip. Mándale este clip a Marti Benza. Pero en el grupo de Facebook. Soy un viejo. ¿Qué crees? Toda la brecha está. Toda. Sí, sí, la verdad. Tenemos que agarrarla. Martuli. ¿Sabes que tenemos que agarrarla ahí? Yo en una vuelta, una vuelta fui al baño, viste, de la brecha. Y me agarró una piba que estaba muy descocada. Decirle a Marti Benza que me dio. Pero no puedo agarrarla y decirle que venga. Tengo un ideón. Tengo un ideón. Enseñanos una frase al revés. Nosotros la aprendemos por fonética. Y la próxima, a brecha. Pasamos para la hora y decimos. A ver, chicas. Y lo voy a decir. Voy. Tienes que decir. ¿Querés venir a nadie y dicen nada? Quiero que vengas a nadie y dicen nada. ¿Cómo es la frase? Y pero, chicos, ustedes también la pueden escribir y darse cuenta cómo es. No. No, no. ¿Cómo es que no venían a nadie y dicen nada? Nos ahorramos 15 horas. Amigo, lo agarrás a un texto. Sí. Por escrito. Adán, esid, eidán, a, zagnev, ecoreic. Adán, esid, eid, na, a, zabein, ecoreic. Está perfecto. Muy larga. Zadan, a, zine, eid, na, carieves, ecoreic. Muy larga, muy larga. O esto, nos lo agarrás y nos ponemos. Me gusta, ¿eh? Estoy para esa. Dale, estoy. Oye, para brecha con nosotros y decimos. A la yerba. A la yerba. Yo voy a la yerba. A la yerba. A la yerba mate. Yerba brech sería capicúa. ¿Sério? No, fonéticamente. Yerba brech. ¿Vos sabés que hace una marca que se llame yerba brech? Y es capicúa como menem y neuquén. Es que neuquén a mí lo que me molesta es que en realidad al revés es nequén. Claro, porque el acento. Porque la U en realidad es como una K. Solo escritos al revés. Neuquén. No, al revés es neuquén. Si tiene dos U, neuquén. Sí, pero la segunda U es como... No se pronuncia. No se pronuncia, suena con la Q, neuquén, la U no suena. Se pronuncia como una K, tipo Q, U. No le puedo discutir, no le puedo discutir. No, pero escrita sí, pero pronunciada no porque neuquén, la U de Ken no se pronuncia, ¿entendés? Tendría que ser neuquén. Si lo lees, sí. Pero yo la leo al revés y es neuquén. Sí, si lo lees, sí, pero si lo decís, no. Claro, si lo lees. Ah, ¿vos lo pensás como suena o como se escribe? Como suena. Entonces, neuquén sería... Neuquén. Imagínatelo como N-E-U-K-E-N. O sea, sería nequén. Nequén. Bueno, el acento es la E. O sea, vos neuquén dirías nequén cuando lo decís al revés. Y se pone re nerviosa. ¿Y decís neuquén cuando tenés sexo? Y casi siempre sí. Picarona. ¿Qué tal sí? Todo es picarona, vete para de los podcasts. Aunque diga, recién fui al supermercado chino y me compré tres caramelos. Picarona. Claro. En el grupo que tenemos en Facebook, todos quieren hablar al revés, cada uno a su manera, ¿entendés? En el grupo que se quiere hablar. Ah, cada uno tiene su estilo. Y algunos lo hacen por fonética, otros no. Qué locos hermosos. Yo, la verdad que quiero hablar del derecho. Tampoco, o sea, esto me trajo, me gusta como compartirlo para que salga de mi cabeza, pero en realidad, tipo, en mi vida. Tampoco me encanta. Era algo que me pesaba, tipo, tardaba tres horas sin leer algo. Pero hay que sacarle esa connotación. Igual me encantaría traer un grupo de gente que habla al revés acá. Hablamos una reunión por Zoom y yo creo que una señora se infiltró. No, me contaste, me contaste. Para mí inventó una historia como creíble. No, yo era muy chica y empecé. Y viste cuando sentís que te están... Y no los probaban a todos. Hay un chico que es muy exigente para entrar al grupo, como te hace unas preguntas claves. Y él también como que se sabe todas las capitales de los países. Bueno, pero eso te lo memorizás. Claro, claro. La pos, que es una habilidad. Ah, se memorizó las capitales al revés, pero eso es algo que... No, al derecho. No, no, se la sabe. Ah, es otro talento extra. Es otro. También. Yo me siento con un conmita de ella. Todos fueron a las puertas de ídolo que están en ese grupo. Y yo me administro la bebida en la cena. Bueno, le me hace una botellita. Claro, claro, claro. Y me la... O sea, no me sobran y me... O sea, me da perfecto. Eso sí es habilidad. A mí me pasa eso con la milanesa y la guarnición. Siempre termino el último bocado de milanesa con la última papa frita. Amo, es un trabajo hasta último momento. Y también tengo la habilidad de imaginarme los hijos que saldrían de una pareja. Tipo, che, ya sé que no va a pasar, pero si Horacio Pagani saliera con Lali Espósito. No, no, no. Imagínate que tiene un bebé. O sea, es posible. Si están, es posible que ella quede embarazada. Obvio. Y saldría un bebé. ¿Cómo sería la cara de ese bebé? Bueno, ¿sabés? Me la imagino, ¿entendés? Y no tengo la habilidad para dibujar. Dibujarla. Pero sería bárbaro. O sea, es un talento que no podés llevar a cabo. Sería bárbaro que vayas con alguien que haga un identikit. No podés materializar. Eso, boludo. Me tengo que unir con la policía federal. Y hacer un podcast. El identikit del hijo de Lali con Pagani. ¿Cómo dibujás? ¿Bien? Ceci. Dibujo para el orto. Yo cada vez que viene Ceci siento que estoy más cerca de dejar terapia. Tipo, necesito que nos juntemos, boludo. Porque es como, de repente digo, ¡ah! Existe esto. Yo soy muy fanática. Mis papás son psicoanalistas. ¡Ay, me voy a dejar que vayas! Quiero ir un domingo familiar ahí y me vuelvo. ¿A qué? ¿Cómo te llevas con tus papás? Ah, mi familia es lo máximo. ¿Dónde tenés la luna? En Piscis. ¡Uy, Dios! ¡Ah! ¿Qué estás echando? Ceci, esta semana o este fin de semana salimos a tomar algo. Cuando quieras. Re. ¿Y la luna en Piscis de qué color es? Y para mí es amarillita. ¿Picarona? Quía bien todo, quía bien todo. Mis papás se separaron cuando tenía ocho años. Les quiero contar esto porque me pone contenta. Listo, se separaron tus papás, listo. No se van a las cenas familiares, no pasa nada. A partir del año pasado, empezaron a venir a fin de año después de... ¡Cogen! ¡No! Dios te oyera. ¡Ojalá! Te encantaría. ¡Ay, la amo! Es la niña que quiere que se os parecen juntos. No, no, mi papá. ¿Qué dice? Ah, está bien. Pero vos cómo me lo dirías. Intenta hablar al revés, el boludo. Una palabra. Sí, Nehoc, dirías vos. ¿Es verdad? Nehoc. Porque cogen. Bueno, ¿qué pasó? No, mi papá está con una señora que es la mamá de mi hermanito. Mi hermanito, o sea, tiene una familia. Pero empezaron a venir con la mujer y mi hermanito. A la cena, si el otro día vinieron y en mi cumpleaños vinieron. ¿Tenés ese mejor año de mi vida? ¡Ay, no! ¡Están con seriadas! Sí, sí, soy muy familia. En Leo. Bueno, está bien. Un poco de fuego ahí, como con una en piscis. Ay, sí, rejuguemos. Juguemos. Hay que jugar. Sí. Bueno, traje... Te vi, te vi, te vi, te vi. Además, ¿por qué tiene otro micrófono, Nico? Porque este es el de Elo Podcast. Ese es el de Elo. Ese es el de Elo. Che, ¿saben que tengo...? ¿Te gusta el autotune? Y la verdad es que sí. En la intimidad lo haces. Qué picarona. Che, si Elo... Leo, 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 Leo. Uy, Dios. Che, ¿saben que el otro día encontré que me había mandado un mensaje en Nordeltus, era? Sí, el hijo. El hijo de Elo Podcast. Pero me dijo, no sé qué, soy Elo Podcast, como que le chorió la cuenta al hijo. Ah, ¿quiere hacértelo? ¿Te mandó? Uh, estoy para que vayas. Estoy, sí. Pero que vayas y que... A ver, lee el mensaje, no leí. Nati, ¿te van a preguntar de qué color es la bomba, Chita? Hola, Nati. Sí, mi nombre es Elo. Te escribo para invitarte a una entrevista... Pará, te hay que leer con ese, o que lo lea Nicolino. Sería muy buena Nati encima. A Nicolino sale muy bien, perdón, Nacho. Yo te amo. Me divertía. ¿Eres el mensaje que te mandó Elo? Sí, sí. Hola, Nati. Mi nombre es Elo. ¿Se llama Elo? ¿Se llama Elo? ¿Cómo se llama Elo? ¿No se llama Elo, señor? Vaya a trabajar. Te escribo para invitarte a una entrevista para mi canal de YouTube llamado Elo Podcast. Picarona. No. Eso es la verdad. Donde ya he entrevistado a más de 140 personas, entre ellas actrices, actores, medallistas olímpicos, youtubers, influencers, cantantes y gente del mundo del espectáculo, principalmente de Argentina, picarona. Las entrevistas las publico en YouTube y el audio Spotify, Apple Podcasts y Google Play. Uy, en todas las plataformas. He estado siguiendo tu carrera. Uy, qué miedo. Picarona. Y me parece que tu historia es muy interesante y que a mucha gente le serviría de inspiración. ¿Sabes el color de la tanga? Por eso me tobo el atrevimiento de invitarte a una entrevista, ya que ha sido la mejor parte. ¿Te animás? ¿Tenés ganas? Saludos. Elo. Elo. ¿Y la respuesta de Nati? ¿Tenés ganitas? No, nunca le respondí. No, responde. Pero porque lo leí hace poco y esto es de... Sí, para que vayas. Esto es del 13 de junio. ¿Por qué no te escribió desde su propio Instagram? No sé, porque se ve que le usa... O sea, Nordeltus es el hijo. Sí, es el hijo. Sí, es el hijo. ¿Por qué le usa el Instagram al hijo? Sí, porque se ve que tenía capas más seguidores y podía llegar a leerlos. Che, ¿no sienten que tira calor el aire? No. Lo bajé a 22. No. Yo sé que tengo mucho calor, soy yo, ¿no? No. ¿Hace mucho calor? Fue el mensaje de Nordeltus. ¿Sabes que tengo ganas de llegar? Oh, me cachó en bien. Vamos a jugar porque no vamos a jugar. Sí. No vamos a llegar a leer. Estás sin mic, loquito. Uy, uy, estás... Uy. Ay, lo silenciaron al... El conductor lo tiene fake. Me encanta. Lo silenciaron al jefe. Lo silenció al pulpo. Mirá cómo viene el pulpo, cómo me van a... Pulpo, basta, boludo, que se joda el jefe un rato. Picarón. Pijarón. Bueno, quiero jugar, quiero ganar. Tengo 48 preguntas. ¿Cuántas vamos a llegar a hacer? Podcast. Podcast. Arranquemos ya. Bueno, antes les voy a preguntar, porque el tema es este. La vez pasada jugamos al ni sí, ni no, ni bueno, ni había. Sí. Entonces ustedes tenían que responder preguntas sin decir una de esas palabras. Bien. Esta vez cambiamos las palabras, es ni sí, ni no, ni dale, ni él, pero él de persona. Ok. Ni sí, ni no, ni nadie, ni... Ni dale, ni él. Ni dale, ni él. Y la temática es... El papá de Valentina casi quería matar. No podías hablar. No podías jugar. La temática de hoy es situaciones imaginarias. O sea, les voy a decir situaciones hipotéticas y ustedes me dicen cómo reaccionarían, qué harían. Perfecto. ¿Cuándo empezamos a jugar? Hay un premio que, o sea, digamos, el que gana le hace una cosa, bueno, lo puedo decir porque tampoco es tan grave, pero le hace algo al que pierde, digamos. Ok. Ok. Y les iba a preguntar esto. Ustedes son... Bueno, no, es que no sé si tenemos tiempo para charlar. No creo. No, de mi pasado. No, mentira. No, una pregunta, o sea, para abrir la charla, pero bueno, no importa. No podemos arrancar. O sea, ¿cuándo tenemos... Ya no pueden decir ni sí, ni no, ni dale, ni él. I don't know se puede decir. Puedes decir I don't know. Excelente. Pero qué, I don't know lo podes decir en castellano. Ah, no. Es verdad. Exacto. Muy bien. Flor ya está muy afilada. Bueno, Nati, empezás a salir con un pibe. Que te cae bien. Ajá. Hola, Fransoni. Viene todo muy bien, salieron ocho veces. En la vez número nueve van a verse. Ya está de novia. Están saliendo, viste, va todo bien. Una vez fueron a cenar, otra vez fueron a fiesta. Yo ya estoy de novia ahí. ¿Sí? Sí. ¿Nueve veces? Sí, creo. Bueno, están como ahí, van a una reunión con sus cinco más amigos. Entrás y ves que uno de los amigos con el que estás saliendo es un pibe con el que saliste tres veces hace dos años. ¿Cogí? Sí, cogiste. Cogiste muy bien. ¿Se lo mencionás a tu chico? ¿O tipo esperás como, bueno, que el otro se lo haya dicho? ¿No le decís nada? Obviamente le digo. Tal vez luego. Probablemente ese lugar. ¿A quién, a quién, a quién? Al pibe. Lo dijo, lo dijo. ¿Vos sos pilotudo? Dijo al. Al pibe, dije. ¿Y podría decir? Si hubiese dicho a el pibe. Lo dijiste. Pero no es ese. No, el pibe puede decir, no puede decir a él. Claro. Sí se lo diría, pero ponele que está saliendo y después sigue pasando el tiempo. Al año de pronto se lo decía. Se lo comento lo antes posible para sacarme de encima del asunto. Muy bien, Nati. No, es muy formal. Porque me da fastidio ocultar. ¿Qué cosa? Ocultar. ¿Por qué? Tener data guardada. ¿Pero no te da miedo que se entere de por otro lado? Justamente se lo digo yo. ¿Posta? Posta. Ya está, zafó, zafó, zafó bien. Es cierto, eh. Estoy agotada y ni empecé. Nati es la mejor. Es cierto. Zafó bien, zafó bien. Perdón, yo hoy no juego. ¿Por qué no? No, no. Si el resto hace preguntas, también puede perder. Obvio. Sí, puede perder. La charla. ¿Dijo, dijo recién? No, no, no. Ahí te lo dijiste de nuevo. Nacho también, eh. Dijo tres. Hablando conmigo. Al labio. ¿Dijo? ¿Nacho? Sí. A vos también. Bueno, una. Prescribe si no se dice en el momento. Claro. Si pasa, pasa. Nacho, una y Nico, tres. Y al buchón también se lo guardean. Pará, pará, pará. ¿Por qué? Güey. ¿Por qué eu? Yo puedo. Arre que se puede. ¿Por qué yo? Alguien dijo que yo. Lo dijiste. Dijiste. Nada que ver. Salame. Nada que ver. ¿Qué frase dijo? Te lo juro. Algo como qué. Nada que ver. Bueno, sigamos. Bueno, Nacho, empezás a salir con una chica. No son todas así. Pero tenés una cita y te dice, yo preparo todo, voy a cocinar, voy a cocinar algo bueno. Amo. Llegás, está todo preparado, prendí unas velitas, tiene una luz esa, la que tiene flor naranja, ¿viste? Linda. Y lo que preparó no te gusta. ¿Qué comida no te gusta? Hay algo como que decís, no, la berenjena, el escadero. Casi nada. Bueno, una cosa que no te gusta, nada. Puede ser que esté mal preparado. No, no, no. Tiene que haber algo. ¿Pescado te gusta? Amo. Sí. Amo, de repente se volvió una mili pili. Me amo. Amo. Te tomás algo que no está bueno, como una naranja con adentro un... Caquita. Caquita. ¿Mondongo comés? Ok. Preparo eso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué haces? Le decís como yo esto... Le digo hasta acá. ¿Hasta acá qué? ¿Hasta acá qué? Hasta acá. ¿Pero hasta acá qué? Hasta acá llegamos. ¿La pareja? Carece de sentido. ¿Cortás por eso? ¿Qué estás hablando? ¿Cortás por eso? La comida para mí es muy importante. Pero por una vez que flasheó. Sos muy exigentes. Le daría un par de chances. Le daría un par de chances. ¿Vos decís? Exigente siempre. Entonces no es hasta acá. Es raro lo que está diciendo. No, dijo no de Nati. Para hacerte caer. Pero le decís yo esto... Disculpá, no voy a comer. ¿No comes? ¿Cómo? Porque como. Pero... ¿Con la nariz tapada? Tipo así. Es una boludez eso. Gilada lo que decís. ¿Cómo? Pero no tiene sentido. Habla raro. Dijo, dijo no. Pero es un boludo. ¿Cómo? Me están entendiendo perfecto lo que estoy diciendo. Es raro. Para nada. Habla raro. Bueno, sigamos. ¿Algo más? Están jugando muy bien. Bueno, no, no, nada más. Sí, sí, sí. Vale, Valen va a jugar. No, no, hagámoslo nosotros porque si no nos va a matar mi mamá. Bueno, ok. Flor, haces una reunión en tu casa con algunas amigas. A los dos días te querés poner un collar y no lo encontrás. 12 días más tarde que eso en Instagram ves la historia de una chica y en el fondo está una de tus amigas, no es que es tu mejor amiga, pero una de tus amigas con el collar puesto. ¿Qué haces? Y cante, ¿eh? Le escribo y le consulto. ¿Qué cosa? A ver qué pasó. ¿Con qué? ¿Pero qué le decís? ¿Te pones celosa? Puede llegar a ser el mío. ¿Pero le decís? ¿Qué le decís? ¿Puedo collar? ¿Cómo se le decís? Podría llegar a ser. Le consulto. ¿Qué cosa? ¿Qué lo quita? ¿Qué lo quita? Estaba hablando. ¿Qué lo quita? Podría llegar a ser. Le consulto. ¿Qué consulta le haces? ¿Eso es de mi pertenencia? ¿Por qué hablas? ¿Acaso? ¡Equíume! ¿Pero te enojas? Poco. ¿Te fastidias? ¿O te pones triste? Un poquito fastidiosa. Piensa mucho. Un poquito decepcionada. Siempre, Rey. Ahora más. Bueno, Nico. Es muy lenta la charla con Florencia. No vale. Fue poca, fue poca, fue poca. Para mí estuvo entrenando. ¿Querés que sigamos hablando? Y dale. Bueno. Decía algo. ¿Seguirías siendo amiga, digamos, después? Consultame. Nacho. Nacho dijo. Un poco. Charlemos, charlemos, Nachito. Estoy. ¿Podrías seguir siendo amiga? Re. ¿Sabés qué te... Como que lo hurtó. Roba. La próxima cuido más mis cosas. Picarona. Me doy choriza. Te lo roba. Me doy choriza. Kleptómana. La mando a terapia. Y... Hago terapia yo. Chequea, chequea. Siempre. ¿Para qué? Si yo sé terapia. Por ley de espejo. Qué lento todo. ¿Cómo? ¿Cómo es esa ley? Son ustedes los que quieren seguir charlando conmigo. Excuse me. ¿Qué querés? ¿Qué idioma vamos a hablar? Nico. Todos. Imagínate que sos padre de un chico de 12 años que te dice, papá, papá, ¿cómo se produce la transpiración? Le tenés que dar sí o sí una explicación medio biológica. Le digo picarón. ¿Qué estuviste haciendo? Eh... Se produce... ¿Cómo, cómo? Haciendo ejercicio. ¿Pero qué pasa en el organismo que produce la transpiración? Claro, químicamente qué sucede. No soy científico. No, tenés que dar... ¿Qué dijiste? Dijiste la palabra con él. Carezco de... Carezco de conocimiento científico. Pero tenés que darle una explicación científica. Que te explique otro. ¿Quién? ¿Nacho? Alguien del colegio. ¿Cómo? Alguien del colegio. Qué feo, es tu hijo. Claro. ¿Lo dejás sin explicación? Obvio. ¿Qué le decís? Eso. ¿Que te explique otro? No dice nada. Claro. ¿Qué va el padre? Qué raro como padre. Re mal. Cualquiera. ¿Para crees que serías buen padre? Qué bajón ser tu hija. Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Qué es un padre tranqui? Relajado. ¿Qué cosa te haría miedo de ser padre? Muchas. Por ejemplo... Uf. No habla. Serías un padre como Elo Podcast con... Escribirías con onomatopeyas nomás. Claro. ¿Usarías el Instagram de tu hijo para hablarle a Nati J? Poquito. ¿Poquito? ¿Cómo poquito? Nati. Qué raro, ¿eh? Es raro, ¿eh? Es raro como Elo Podcast ahí. Si pudieras hacerle una sola pregunta a la primera exnovia de tu papá, ¿qué pregunta le harías? Buena pregunta. Buena pregunta para una primera cita. Era tiernito, papi. Oh. Ay. Oh. ¿Picarón? Pero con ternura, no. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿O ese? ¿O ese? ¿O ese? ¿O ese? ¿O tres? ¿O tres? ¿O cuatro? ¿O cuatro? ¿O qué no? 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 Mirá como no le gusta perder nada. ¿Qué? ¿Perdí porque quise? Están perdiendo mal, ¿eh? Ay, perdí porque quise, dice. Tengo ganas de perder. ¿Sabés lo que le pasa? Yo la conozco. Perdió sin quererlo, entonces el orgullo es tan fuerte que prefiere perder muchas veces para decir, perdí porque quise. Hoy tenía ganas de perder, pero hoy me levanté y dije, voy a perder en el juego de ese. Ahí prenda. Bueno. Ya está, ¿no? El sodazo en la cara. Igual ya perdió, ya está. Ya perdió por goleadas. Si no, dale él, si no, dale él. Ay, perdió Nati. Ay, chicos. Pará, pará, ¿cuál es la prenda? Porque tenemos que hacer tiktok. Nati dijo una vez, yo no voy a hacer ninguna prenda. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No, nadie. ¿Quién ganó? Disculpen, disculpen. Disculpen, disculpen. Ganó Flor. Gané yo. Flor, igual la próxima podés llegar a ser multada. Cero errores. Sí, es raro. Hay que soltarse y hay que hablar fluido. ¿Cuál es la prenda? Porque tenemos que hacer el tiktok. Igual la vez que me perdí tampoco hablé fluido, pero es que me cuesta, chicos. Tenés que hacerle una pregunta que vos quieras a Nati J y se ve obligada a responder con la verdad. Y toda la verdad. Y nada más que la verdad. Ay, pero el sodazo me re gustaba. No, el sodazo. Bueno, yo le tiré el champagne. Bueno, pero pará, tengamos un consenso y armemos la pregunta entre todos. No. ¿Sobre qué temas disculpados en la prenda es para mí? Y qué sé yo qué preguntar. Le pregunté, apóste, se te va a ocurrir algo. No, 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 tuya la prenda. ¿En quién pensó la última vez que sé? Uy, me gusta. ¿Quieres contestar con la verdad? Sí, sí o sí. Yo no respondo a la pregunta tuya. No, no. No, pero sí, mira, me encantaría saber en quién pensaste la última. ¿La última vez que te masturbaste? Y tiene que contestar con tu alma. La verdad. Muy bien. Y me encantaría saber cuándo fue. Ay, ¿lo puedo hacer con eso? Te dejas la buena con la verdad. Bebita. Escuchame, escuchame una cosa, loquita. Es la podcast. Acá hay la podcast. ¿En quién pensaste la última vez que te masturbaste? ¿Y cuándo fue? Pero qué pícara que sos. ¿Picarona? Puedes decir sí, no, él, todo, ¿eh? Sí. Bueno, bueno, tampoco voy a hablar tanto de igual. Está con el pelo de Ceci, mirá. No, fue la semana pasada. ¿Qué día? ¿Qué pícara que sos? Fue la semana pasada y fue pensando en... ...mí. ¿Eh? 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 ¿En mí qué? ¿En mí? Porque estoy enferma de poder. No vale mentir. Está mintiendo. Pensé en mi cuerpo. Raro. No, para eso te pones adelante del espejo. Me puse adelante del espejo. No, no mientas, Nati, por favor, te pido. Yo no miento. ¿Entonces te gustan las chicas? Qué raro eso. Picarona. Sí, sí. Picarona. Porque pensé en mí. Y no, porque sí. Ay, Nico, que es rarísimo. O sea, vos, para, para, para. Bueno, vamos a andar. Vos te imaginaste una situación cogiendo con alguien y la tensión estaba puesta en vos. Sí. ¿Y qué te imaginaste haciendo? Ah, era una pregunta. Qué lindo igual no poder hacer eso. Yo no puedo. Era una pregunta. Pero me imagino que Nati se imagina tipo arriba con una cobra de pelo como regoleando. ¿Algo así? No pensé en ninguna persona particular. Pensé en mi cuerpo. Me agarré mentirón. Qué raro. Picarona. Esa nunca la hice, la verdad, ¿eh? Listo. Bueno, está bien. Entonces es porque ustedes... Le vamos a creer que vamos a hacer. Sí, lamentablemente sí. La verdad es que conociendo a la Nati... ¿Eso te aprendí? Ahí está. Conociendo a la Nati, estuvo tibia. Nati va fuerte al medio. La verdad es que... Nati te responde el color de la tanga. ¿Qué pasa? La peor perdedora que conozco en mi vida es Natalia J. Real. No me daría nada de gracia. Mirá que yo soy re competitiva, pero ella es peor. No le gusta perder ni un pedo.